Enrique Bañuelos, ese grande desconocido que se convirtió en uno de los grandes ricos del panorama nacional. Se convirtió, llegó a la lista Forbes con una riqueza de 7.700 millones de euros, solo por detrás de Amancio Ortega y Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial, como riqueza nacional. Pero, ¿realmente qué sabemos de Enrique Bañuelos y de sus orígenes? Lo repasamos. Enrique Bañuelos es un empresario valenciano que tuvo una infancia difícil, una infancia en la que a los 9 años se murió su padre, pero él siempre tuvo esa ambición de superar las adversidades y de convertirse en multimillonario. Siempre ambicionaba con eso, siempre tenía en la cabeza ser rico. Él hablaba incluso a los compañeros, les decía que quería tener un chofer y lo consiguió. A los 16 años montó su primera empresa, compraba miel y la vendía en botecitos. Cuando nadie pensaba en proyectos gourmet, él ya tuvo esa gran idea. A los 19 vendió su empresa, pero a los 18 llegó a la universidad. Su momento de expansión, su momento en el que hizo contactos, sacó buenas notas y se convirtió en representante de los estudiantes. ¿Cómo se convirtió en multimillonario? Como ya hemos dicho, se aprovechó de las leyes urbanísticas de la comunidad valenciana que permitían lo que todavía nadie había hecho en el marco del ladrillo español. Es decir, él cogía suelo rústico y lo convertía en urbanizable, gracias a muchas negociaciones con ayuntamientos y con el gobierno regional. Una vez consiguió eso, una vez consiguió convertir el suelo rústico en urbanizable, montó su gran proyecto que fue Astroc. Astroc llegó a bolsa, se convirtió en una de las sensaciones del momento entre 2006 y 2007 y tuvo una gran aparición, debutó en bolsa con un valor de 6 euros, en poco tiempo subió casi a niveles de 80 euros por acción, pero en solo una semana, en marzo de 2007, el valor se despeñó y se dejó cerca de un 70%. Pero antes de llegar ese momento, antes de que llegase ese momento de caída en bolsa, Astroc era una sensación. Él vendía un estado de ánimo, el estado de ánimo de la felicidad, de la alegría, de esos momentos en los que la burbuja inmobiliaria todo lo conseguía y todo lo podía. Llevó la paella valenciana hasta Nueva York, invitó a 20.000 personas en pleno Central Park a raciones de paella. Y aparte de este gran proyecto, que era el impulso de la astronomía valenciana y el impulso de la cultura valenciana, también se centró en otra de sus aficiones, el arte. Realmente apostó por el Instituto Valenciano de Arte Moderno, le dio pabellones y salas en palacetes de Mallorca y de Madrid y también llegó a patrocinar a un equipo femenino de balonmano que compitió la máxima categoría del balonmano europeo. Una vez cayó en bolsa, Enrique Bañuelos se centró en su próximo reto, que era llevar su modelo urbanístico, su forma de encarar los negocios a Brasil. Aquí lo podemos ver con Alejandro Agac, el yerno de Aznar, en una gran operación que era la Fórmula 1 con los vehículos ecológicos. Un proyecto que luego separó a Alejandro Agac de Enrique Bañuelos y que también tuvo, digamos, a Bañuelos se quiso distanciar de Brasil porque sus proyectos, que todos pintaban muy bien, finalmente fracasaron. Durante estos 10 años de ostracismo, también se le ha visto, desde que cayese el valor en bolsa de Astro, también se le ha visto, uno de sus grandes momentos ha sido la reunión que mantuvo con Artur Mas y con Isidre Fainé a un cuenta de Barcelona World, es decir, el Eurovegas a la catalana que quería montar el gobierno catalán con el impulso de terrenos de la Caixa y la urbanización de Beremonte, su empresa que sustituía a Astro como uno de sus grandes proyectos. Un proyecto que tampoco salió y que tampoco pudo llevar a cabo. Aquí lo vemos a Enrique Bañuelos en Beremonte, como hemos dicho, y donde ya en estos últimos años casi todo el mundo ha perdido su pista, todo apunta, aún así, que él vive entre Londres y Ámsterdam, donde tiene sus empresas y también en Luxemburgo.